Este, Camila está muy mal, se ha enterado así, este... Cuando hablas de Camila, Isabel se quiebra un poco, un vasito con agua por favor. ¿Qué significa honestamente Camila en esta historia, en este momento tan bueno que vivías con Cristian? ¿Qué es Camila o quién es Camila en tu corazón? Camila es una niña hermosa con un corazón maravilloso y yo le doy las gracias por el amor, la comprensión y la madurez que ha tomado para llevar todo este peso, ¿no? Que lamentablemente ella lo ha tenido que vivir, o sea, porque ella ya está grande. Y lamentablemente también en el colegio ella la molesta, me da mucha pena. Ah, Isabel. Es que es verdad. Por favor, vamos, dame un poquito de agua por favor. Dale, Aguita, de verdad que yo vi la relación que tenía ella con la niña y era impresionante. Porque cuando pasa problemas, de verdad que los más afectados son los más pequeños. Porque los niños no entienden mucho de lo que está pasando alrededor, pero sí se dan cuenta cuando hay gente afectada. Y había un vínculo también de la niña con ella. Y es difícil. Isabel, te pregunto, ¿vas a seguir manteniendo la amistad con Camilita? Mira, creo que lo más lindo y rescatable es que su mamá me escribió y me dijo, Isa, la verdad no me gustaría que la relación entre mi hija y tú se rompa por eso. Y la verdad me encantaría que cuando puedas tú la saques, salgas con ella, salgas a tomar un café, salgas a jugar, te la puedes llevar cuando quieras. Y de verdad yo soy muy agradecida con Melanie, te lo tengo que decir. Y no te preocupes que yo la voy a cuidar como si fuera mi hijita. Isabel, yo quiero pecar de infidente, me vas a perdonar, ese que ayer tú, Isabel, has salido incluso con Camila para tratar de darle tu punto de vista, darle tu afecto, tu cariño, mostrarle tu incondicionalidad. Y eso demuestra que no eres egoísta y que por encima de tu dolor no quieres que otros se vean afectados, quieres y respetas a esta niña. Te pregunto, Isabel, en la familia, el tema familiar siempre va a ser importante. Tu familia, ¿cómo se siente? ¿Está afectada? ¿Qué piensa?